Mítin de Ghost Dream Park West. Van 338 carreras en el mítin. Fuerte pelea en la estadística, tanto de jinete y entrenadores. Aquí conduce Edgar Salles y Paco López. Entrando Gladiator King, atención, segundos apenas. El juez atento, Steve Peterman. Arrancan los competidores. La largada es bastante pareja con la sección del 4. Algin Sky tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene rápidamente por fuera el ejemplar Gladiator King, Carotari. Inmediatamente lo va a buscar y pasa al primer lugar. Por dentro Bourbon Dish trata de meterse en la pelea. Se quedó en el tercero Gladiator King. En el cuarto viene apareciendo Drama Free. Más atrás intenta meterse por la parte central de la cancha. Felon junto al número 4, Algin Sky. Más atrás se viene quedando la Llego a Bay Bay J. Y la número 2, el número 2, Never Bat, está en el último puesto. 22 exactos. Carotari está en punta. Cuerpo y medio sobre Gladiator King que trata de buscarlo. En el segundo tuvo problemas Bourbon Dish y se quedó tercero. Atropella Drama Free por la parte externa. Viene pasando esa posición. En el cuarto intenta mejorar por el centro el número 6. Gladiator King contra Carotari. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reapar West. Está en punta Carotari. Gladiator King trata de buscarlo por fuera. Carotari por dentro. Gladiator King por fuera. Está en cabeza a cabeza. Gladiator King por fuera. Carotari se defiende por dentro. Carotari por la parte interna. Trae pescuezo. Gladiator King sigue insistiendo. Carotari por dentro. Gladiator King por fuera. Aquí está la llegada por fuera. Ganó Gladiator King. Segundo Carotari. Tercero para Baby J. Cuarto para Never Bad. Hay fotografía, pero creemos que por fuera mantuvo ventaja el 8.